Hola, bienvenidos a otra clase más de Fasión Forma. Hoy vamos a probar algunas propuestas dinámicas con otras para intentar fluir un poquito más. Vamos allá. Entonces, vamos a empezar tomando aire, inspirando, echamos aire, inspiramos, soltamos, vamos a poner brazos a cada lado y vamos a empujar, como si estuviésemos empujando en el marco de dos puertas y abrimos, 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 estiro y suelto. Y ahora vamos a ir un brazo arriba, otro abajo, estiro, 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 estiro y suelto. Y al contrario, estiro, 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 empujo, empujo, empujo y suelto. Y otra vez, estiro, 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 estiro y suelto. Abro arriba, tomo aire y echando aire, voy a bajar la cabeza, redondear la espalda, bajo hasta abajo, suelto. Y tomando aire, vuelvo a subir. Bien. Vamos a poner las dos manos así, como dos bandejas y vamos a hacer dos puños, enrollamos hacia dentro de las muñecas, llevamos los brazos atrás, sacamos pecho y volvemos. Redondeo, dorsales, cojo las dos bandejas. Y ahora voy a llevar los dedos, meñiques, hacia atrás, hacia atrás y hacia arriba, hacia las sienes. Ahí. Aquí estamos haciendo una movilización de todo el plexo brachial. Cerramos manos, lugares hacia adentro y atrás, saco pecho. Muy bien, volvemos. Dos bandejas y una vez más. Meñiques dirigen, voy hacia las sienes y esta vez voy a un lado y a otro. A un lado y a otro. Vuelvo y centro. Y suelto. Muy bien. Voy a subir el brazo derecho y tiro de ella con el otro brazo. Y cambio. Tiro, tiro, tiro. Otra vez cambio. Cambio. Abriendo ahí ese espacio entre las costillas. Cambio. Bien. Voy a cogerme los codos, subo arriba. Voy a ir a un lado, redondeo la espalda. Al otro lado. Subo. Cambio. Redondeo. Subo. Otra vez más. Redondeo. Cambio. Y ahora voy a abrir piernas. Y voy a llevar los codos abajo. Y como si alguien me tirase de los codos, bajo. Nos imaginamos como si tuviésemos ahora, como si los brazos fuesen una curita. Y vamos a ir lado a lado, metiendo, metiendo. Y cada vez que paso por el espacio entre las piernas, voy a intentar bajar un poco más. Cada vez con un poco más de dinamismo. Lado. Lado. Y me quedo en el centro. Reboto aquí un poquito más. Reboto. 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 Suelto brazos. Reboto. En el centro. Reboto. A un lado. En el centro. Al lado izquierdo. Otra vez en el centro. Y arriba. Muy bien. Ahora vamos a quitar la colsoneta. La vamos a apartar un momento. Bien. Entonces, hemos quitado la colsoneta. Y vamos a quedarnos aquí. Y vamos a empezar a probar, a transferir un poco el peso a una pierna y a otra. Lado a lado. Vamos a trabajar con los apoyos de los pies en el suelo. Bien. Y vamos a ir transfiriendo el peso sobre la pierna izquierda y con la derecha. Vamos a ir delante y atrás. Delante y atrás. Delante y atrás. Y ahora puramente deslizando. Delante y atrás. Eso es. Bien. Y de ahí vamos a ir un poco más grande. Vamos a empezar a usar nuestros brazos para el equilibrio. Delante y atrás. Todo lo que podamos. Eso es. Bien. Bien. Brazos más arriba. Brazos más abajo. Bien. Volvemos al centro y empezamos a abrir. 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 Volver. Abrir. Volver. Eso es. Bien. Si tenéis calcetines es un poco más fácil de quitar. Si estáis descalcetines igual a esto más. Bien. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Y vamos a probar los círculos. Círculos. La pierna de apoyo no está completamente recta. Está ligeramente flexionada. Para poder permitirnos todo este trabajo. Delante. Atrás. Giro. 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 Y voy a abrir. Subo, subo, subo. Apoyo. Y aprieto, 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 aprieto. Dos piernas juntas. Aductores. Muslos juntos. Fuertes. Y subo. Y abro. Arrastro. Junto talones. Y abro. Y abro. Y abro. Y abro. Y arrastro. Y vuelvo en el otro. Entonces vamos a ir primero. A dar ese paso delante atrás. Bien. De ahí pasamos a deslizar. Manteniendo ya todo el peso en la otra pierna. Y ya a ir más lejos. Y empezar a usar los brazos. Ahí. Que se vayan despertando las piernas. Los glúteos. ¿Vale? La pierna que se mueve trabaja, pero notaréis que la pierna de apoyo. Trabaja también muchísimo. Muy bien. Volvemos. Vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Eso es. Bien. Eso es. Bien lejos. Bien. Vamos a ir delante y detrás. Delante y detrás. Bajando estos arcos. Doblando la pierna de apoyo. Y vamos a subir los brazos. Bien. Y subo. Abro. Piso. Arrastro. Talones. Aprieto. Piernas. Subo. Abro. Arrastro. Aprieto. Suelo pélvico también. Abro. Y vuelvo. Muy bien. Suelto piernas. Genial. Me quedo aquí. Espalda recta. Hombros abiertos. Y vamos a ir lado a lado con los brazos. Eso es. Bien. Aire. Bien. De forma que vamos a ir abriendo. Y vamos a hacer una actividad de coger y lanzar. Ahora es un momento de que mucha gente está ordenando sus casas. Haciendo limpia. Imaginamos que cogemos cosas que no queremos y las lanzamos arriba. Doblando las rodillas. Vale. Haciendo una cuplilla. Subo. Y lanzo. Subo. Y lanzo. Subo. Eso es. Bien. Eso es. Piernas fuertes. Piernas dinámicas. Y me quedo en el centro. Subo. Abro. Manos juntas. Manos juntas. Y bajo abajo en cuclillas. Y subo despacio. Arriba. Otra vez. Bajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Subo. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Me quedo. Subo. Bajo. Me quedo. Y bajo la mano derecha. Subo la izquierda. Subo arriba. Bajo de nuevo. Al otro lado. Y subo arriba. Suelto brazo. Suelto piernas. Muy bien. Vale. De pie. Entra la conchoneta. Vamos a bajar nuestras manos. Caderas arriba. Vamos a llevar nuestros brazos rectos. Empujamos. Bajamos pecho. Caderas arriba. Volvemos. Volvemos. Delante. Atrás. Delante. Atrás. Delante. Atrás. Y empezamos a caminar. Caminar del elefante. Cruzamos una pierna. La otra dobla. Cruzo. Piso. Cruzo. Piso. Lo hacemos bonito. Elegante. Tomamos el tiempo. Ahí. Cruzo. Piso. Cruzo. Piso. Muy bien. Me quedo ahí. Pies paralelos. Voy a doblar y estirar las dos. Doblo y estirar. Doblo y estirar. Muy bien. Y ahora me preparo para doblar una pierna. Y me quedo ahí. Y atrás. Y atrás. Entonces hay una nueva diferencia entre quedarnos en el aire a apoyar. Si probáis, aquí descanso y de la otra manera no. Con lo cual cada uno ve la medida de sus posibilidades. ¿Vale? Si sois capaces de manteneros un momento en el aire o si tenéis que apoyar. Entonces vamos allá. Atrás. Rodilla derecha. En el aire bueno. Empujo. Izquierda. Apoyo. Apoyo. Derecha. Apoyo. Fuerte con brazos. Ahí. Derecha. Apoyo. Izquierda. Apoyo. Derecha. Apoyo. Una más. Izquierda. Apoyo. Derecha. Paso hacia adelante. Y voy a jugar aquí. Y voy a jugar aquí con la cadera. Delante y atrás. Y apoyo en rodilla. Aquí subo. Si soy una persona que tengo molestia de rodilla, puedo poner una toalla debajo de esta rodilla. ¿Vale? Si no me quedo aquí. Voy a jugar con la cadera. Yendo adelante y atrás. Bien. Y ahora voy a colocar mi mano contraria sobre la rodilla. Y ese brazo se libera. Sube. Y estiro. Y voy buscando. Como todo el trabajo que hacemos con la fascia. Voy a ir buscando distintos ángulos. Distintos puntos. Bien. Y ahora voy a llevar la cadera atrás. Y voy a ir estirando esta rodilla. Otra vez doblo. Y otra vez atrás. Y otra vez doblo. Y atrás. Cuando voy atrás, me imagino como que me siento. Llevo esa cadera. Llevo los isquiones. Y en atrás. Y estiro la rodilla. Lo que se pueda. Delante. Atrás. Así trabajó la movilidad de los isquiotibiales. Que bien lo necesitan si pasamos mucho tiempo sentados. Detrás. Flexibilizando toda la zona de la cadera. La rodilla. Para la posterior. Y me quedo aquí. Y ahora voy a imaginarme que me voy a infundar una media. Una media compresiva. Estas que cuestan. Y vamos a empezar por la punta. Al pie. Subo. Arriba. 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 Listo. Y ahora voy a ir arrastrando. Hacia abajo. Con los dedos. Arrastro. 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 Hasta abajo. Y otra vez. Vuelvo. Y subo. Y otra vez. Arrastro. Abajo. Y subo. Y de nuevo. Y subo. Muy bien. Doblo. Apoyo manos. Pierna atrás. Subo caderas. Paso delante con la izquierda. Trabajo aquí. La flexibilidad. Y la pelvis. Apoyo la rodilla. Bajo los pies. Subo. Bajo también aquí. Delante. Atrás. Otra vez. Eso es. Me imagino. Es asentarme con las caderas. La rodilla no tiene por qué estirarse. ¿Vale? Si tenéis menos flexibilidad. Podéis quedaros haciendo esto. ¿Vale? Pero intentar que esta parte sí que se mueva. ¿Vale? Y ahora mano contraria. Rodilla. Abro. Estiro. Torsiono. Busco distintas puntas. Eso es. Ya vestido. Me queda ahí. Y voy con esa media. Punta. Arriba. Arriso. Bajo. Y de nuevo. Arriba. Y subo. Y de nuevo. Ahí. Y apoyo manos. Me voy atrás. Subo piernas. Dobro destino. Bien. Apoyo rodillas. Bajo. Abro un poco las rodillas. Descanso un momento. Y seguimos. Apoyamos las manos. Vamos a intentar bajar de una forma también fluida. Elevando las caderas hacia arriba. Bajando el mentón hacia el suelo. Abriendo bien los brazos. Flexionando los codos. Me voy, 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 me voy. Hasta arriba. Y me quedo. Un poquito de esfinge. Y bajo. Entonces vamos a trabajar ahora para despertar toda la zona dorsal. Vale. Entonces los dos brazos delante. Vamos a estirar. Vamos a subir. Y vamos a imaginar que juntamos las dos palmas. No es necesario. Es suficiente con quedarnos ahí. Y ahora subimos los dedos. Vamos adelante. Descansamos un momento la cabeza. Y otra vez. Subo. Levanto. Elevo el pecho. Me quedo ahí. Y otra vez bajo. Dedos delante. Agarro. Otra vez. Agarro. Subo. Elevo la cabeza. Mantengo. Y bajo. Agarro. Y otra vez más. Subo. Aquí. Y ahora voy a ir girándome de un lado y a otro. Giro la cabeza. Giro los hombros. Giro. 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 Apoyo. Y me subo. Muy bien. Ahora para la siguiente parte necesitamos una botella de agua. Vale. Bien. Cogemos una botella de agua. La ponemos a nuestro lado. A la momenta. Y vamos a empezar con la pierna derecha presionada. El brazo derecho va a subir. Y vamos a intentar despegar poco a poco la cabeza, los hombros. Apoyar en el codo, en la mano. Subir. Y aquí arriba. Lanzamos las dorsales. Amos chepa. Bien alto. Estoma aire. Y ahora he hecho aire. Redondeo. Redondeo abajo. Aquí trabaja magníficamente toda la zona abdominal. Los oblicuos. Tomo aire. Hecho aire. Subo. Redondeo. Arriba. Y plancho la espalda. Y otra vez. Ojo. Vamos a hacer unas cuantas veces. Ahí. Y abajo. ¿Vale? Bien. Siguiente parte. La botella de agua. Que además, si queréis quitar el tapón. ¿Vale? Tenerlo bien llenito. Es un poco más de reto. Entonces, botella de agua arriba. Tomamos aire. Echamos aire. Subimos. Ahí. Como no queremos que se caiga el agua en todo momento, vamos a tener que dejar esa botella en vertical. Y bajamos. Redondero. Para abajo. Y otra vez. También si tenéis algo un poco más pesado en casa. O tenéis una pesa, podéis trabajar con una pequeña resistencia de la pesa. Y subo. Muy bien. Y aquí. Ahora me quedo. Y ahora haciendo apoyo con el pie y con la mano, vamos a levantar la cadera. Empujando fuertemente con el hombro. Y me siento. Y otra vez. Subo. Aprieto. Arriba. Y me siento. Y de nuevo. Arriba. Y abajo. Este es un ejercicio maravilloso de Dasha. De Kelly Body de Nueva York. Arriba. Y abajo. Y otra vez. Me quedo arriba. Y ahora la pierna izquierda la voy a apuntar. Bien. Y todo el rato mi botella está arriba. Y subo. De forma que aquí estoy a un paso de ponerle la pierna. Muy bien. Y esta es la secuencia. Vamos a repetirla. Bajo la pierna izquierda. Apoyo. Bajo la mano. Miro arriba. Saco la pierna por delante. Apoyo. Subo cadera bien alto. Me siento. Apoyo. Mano. Codo. Hombro. Me tumbo. Subo otra vez. Arriba. Mano. Apoyo. Subo cadera. Meto la pierna. Miro arriba. Bien. Bien. Y paso. Otra vez más. Al menos tres veces. Bajo. Apoyo la mano. Pierna por delante. Subo caderas. Me siento. Apoyo. Bajo. Y me tumbo. Muy bien. Vamos a probarlo al otro lado. Entonces. Primero sin la botella. En este lado tendremos la pierna izquierda doblada. El brazo izquierdo arriba. Tomamos aire. Echamos aire. Subo. Codo. Mano. Otra vez bajo. Codo. Atrás. Toma aire. Echa aire. Subo. Arriba. Y abajo. Atrás. Otra vez. Arriba. Ven a sonreír. Que eso ayuda mucho. Atrás. Y arriba. Plancho la espalda. Y abajo. Bien. Una más. Subo. Despego. Arriba. Y voy a por mi botella de agua. Está aquí. Espalda planchada. Bajo. Redondeo. Atrás. Subo. Arriba. Otra vez. Y de abajo. Subo. Apoyo mano. Apoyo pie. Subo caderas. Y me siento. Vamos a repetirlo. Apoyo mano. Apoyo pie. Subo. Y me siento. Otra más. Subo. Ahora esa pierna derecha. Se dobla. Se apoya. Miro arriba. Y me preparo para dar un paso. Muy bien. Y vuelvo a bajar. Apoyo mano. Pierna. Subo cadera. Bajo. Mano. Bajo. Abajo del todo. Subo. Arriba. Ahí estoy. Otra vez. Abajo. Pierna. Cadera. Quedaros en esa posición. Y bajo. Abajo. Muy bien. Vamos a hacer una más. Tomo aire. Echo aire. Subo. Ahí. Levanto madera. Arriba. Trito puteos. Meto la pierna. Miro arriba. Paso delante. Y estamos. Muy bien. Enhorabuena. Ya vamos con la parte final de nuestro trabajo de hoy. Vamos a ponernos sobre la colchoneta. Rodillas dobladas. Manos aquí. Vamos a planchar la espalda. Estirando. Dorsales. Tomo aire. Hecho aire. Redondero. Tomo aire. Subo. 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 Hecho aire. Redondero. Subo. Redondero. Subo. Estiro piernas. Me voy sobre las piernas. Subo. Estiro espalda otra vez. Voy. Arriba. Subo. Arriba. Redondero. Y ahora voy a ir a buscar distintos apoyos en la cadera. Voy a ir lado a lado. Y voy a ir bajando despacito. Bien. Y subo. De forma que ahora voy a hacer pequeños círculos. Bajo por un lado. Subo por el otro. Bien. Y ahora voy a ir a un espacio. Abro brazos. Y voy a seguir trabajando esos apoyos. Me voy a un lado. Al otro. Círculo con las caderas. Esta es la parte. Donde trabajamos en el sensorial. Donde intentamos despertar. Soltar ciertas zonas. Seguimos con ese juego. Es como si quisiéramos hundir una parte del cuerpo contra el suelo. Derretirlo. Hundirlo. Cambiar. De otro lado. Vamos a girar de lado. Y vamos a seguir esa espiral de movimiento. ¿Cómo nos salva? Añadir los brazos, piernas. Vamos al otro lado. De forma que se convierta en un movimiento sin fin. Podemos darnos toda la vuelta. Y otra va a apagar. Espero que tengáis el suelo bien entero. Y nos sentamos. Vale. Hemos llegado a la parte final. Podemos poner una toalla enrollada debajo de las rodillas. Y vamos a empezar de rodillas. Vamos a bajar hacia delante. Camino, camino, camino. Vuelvo. Redondeo. Y voy a ir a apoyar la mano derecha. Y abro rodilla. Abro brazo. Miro arriba. Abajo. Abro. Voy al otro lado. Abro. 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 Inspiro. Y hago un círculo ahora con el brazo. Intento cogerle el tobillo. Llevo atrás. Y bajo. Apoyo. Abro el círculo con el brazo. Me cojo el tobillo. Abro atrás. Y bajo. Otra vez más. Una vez a cada lado. Abro. Cojo. Abro ahí. Bajo. Y abro. Y me cojo. Bien. Y vuelvo. Y vuelvo arriba. Manos detrás de la cabeza. Y ahora como empezamos. Sobre que ahora de rodillas. Vamos a hacer unos círculos. Abriendo. Vuelvo. Muy bien. Y me siento. Ahora puedo hacer unas respiraciones finales. O unos movimientos finales. Lo que vosotros queráis. Para acabar la sesión. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y acuérdate de suscribirte a mi canal si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Basta.